Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a este ciclo que comenzamos a partir de hoy intentando, bueno, descubrir un poco más y profundizar sobre la liturgia. Gracias Belén, gracias Adriana, gracias a los controles, a todo Radio María, primero por la invitación una vez más y también por esta bienvenida, ¿no? Así que la idea es que podamos compartir los jueves justamente, bueno, este espacio, hablemos de liturgia, este espacio donde siempre la liturgia nos convoca, nos convoca a reflexionar, a pensar sobre nuestras celebraciones, sobre lo que significa justamente el rito como alabanza a Dios. El culto a Dios, decimos siempre, es el pilar en el cual también nuestras comunidades, nuestra vida de fe se fundan, ¿no? Junto con la caridad, junto con la evangelización, la catequesis, podríamos decir, bueno, el culto a Dios, la liturgia, sus ritos y sus celebraciones tienen que ver con este, el ejercicio, podríamos decir así, en la celebración de la fe. Nuestra fe se celebra, nuestra fe, siempre como culto a Dios la tenemos que poner en práctica, ¿no? Y la práctica de esa celebración es lo que intentamos siempre analizar. Pero vamos a comenzar este jueves en el cual, bueno, yo les invito a que nos vamos sumando. Hoy no vamos a tener consigna, vamos a ir como reflexionando simplemente y cada pausa vamos a dejar ese espacio, como siempre, para que vaya decantando todo lo que vamos escuchando y rezando a través de estas reflexiones que vamos a ir haciendo. El día de hoy yo les propongo, bueno, empezar a desandar, ¿no?, un poquito este ciclo sobre Hablemos de Liturgia. Bueno, yo digo mi agradecimiento nuevamente a ustedes por la invitación a la radio y también por todo lo que se va sumando jueves a jueves en la escucha, ¿no?, de este pequeño ciclo. Que más allá de catequesis, más allá de que podamos decir qué se puede hacer, no se puede hacer en nuestras liturgias, bueno, lo importante es que podamos, de algún modo, siempre estar atentos a, bueno, a pensar de nuestra vida de fe cómo estamos dando culto a Dios, ¿no? El culto a Dios tiene que ver siempre con una oración, ¿no? Nuestra oración hecha plegaria, creo que el Concilio Vaticano II creo que la definió así como el culmen y la fuente de nuestra vida de fe, ¿no? Y la Eucaristía, sobre todas las cosas, como la oración por excelencia, ¿no? Creo que es importante descubrir nuestra liturgia más allá de la celebración eucarística, pero donde la celebración eucarística, sin lugar a dudas, nos va como a ponernos en el centro, ¿no?, de lo que significa nuestra oración de fe, ¿no? Y esa Eucaristía, entonces, esa oración, culmen y fuente de nuestra vida cristiana, ¿no? Y están especialmente, estamos justamente invitados por el Papa Francisco a vivir un año de la oración, ¿no? Por eso yo le he puesto un poquito a esta charla, a esta reflexión, a esta catequesis, pero la liturgia es así, ¿no? Iglesia, enséñanos a orar, ¿no? Esta es una frase del Cardenal Pironio, está bueno por ahí tomar la hora para nuestra reflexión, ¿no? Iglesia, enséñanos a orar. Entonces, la Iglesia, como maestra de oración en la liturgia, ¿no? La liturgia es el espacio donde la Iglesia nos enseña a rezar, donde la Iglesia nos enseña a estar en contacto con ese Dios que nos escucha, que se encuentra con nosotros y que en cada Eucaristía vuelve a hacerse presente el misterio pascual de Jesucristo, un misterio que nos fortalece, que nos dignifica, un misterio no porque sea algo oculto, sino porque de verdad es aquella profundidad en el, digamos así, en la entrega de Jesucristo. Por eso el año de la oración es como el mar con el cual queremos empezar a reflexionar en este ciclo sobre la liturgia. El Papa Francisco, anunciando, ¿no?, el año de la oración, que precede justamente al jubileo del año que viene, el año 2025, creo que es una buena ocurrencia de Francisco, invitarnos a preparar ese jubileo con un año de la oración, decía justamente así, ¿no?, les pido intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y del mundo. Vamos a pedir el Papa, entonces, que la oración sea la brújula que oriente, la luz que ilumine el camino, podríamos decir la fuerza que sostenga la peregrinación que conducirá a cruzar la Puerta Santa. Recordemos que el jubileo, cada jubileo, cada 25 años, el jubileo siempre nos invita a tener estos signos, estos gestos hermosos, que tienen mucho que ver con la liturgia, porque en la liturgia nosotros podemos ir celebrando este paso por la Puerta Santa. En definitiva, la liturgia se celebra justamente la encarnación, la cruz, la resurrección, el misterio pascual de Jesucristo. Bueno, lo que estamos celebrando en el jubileo es 2025 años de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso es importante que para sumergirse en la oración entremos en un diálogo continuo con este Dios en el cual podemos descubrir la necesidad y la alegría, por ejemplo, de los ritos, del silencio, de la oración, del canto, todo esto que compone nuestra liturgia, sobre todo lo que más tenemos a mano es la Eucaristía, como decimos siempre, pero en realidad, bueno, todo sacramento y todo sacramental es parte de nuestra celebración litúrgica. También experimentamos en la oración la paz de la entrega, del servicio, ahí ponemos toda nuestra vida en nuestras celebraciones, lo que hemos ofrecido como servicio a Dios y a los hermanos, ¿no? Y también en esa oración, en esa liturgia, en la fuerza de la intercesión, en la comunión con los demás. En una de las catequesis, ¿no?, que el Papa Francisco hablaba sobre la oración, él decía que la relación viviente de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, entramos en un diálogo, es hablar con Dios, ¿no? Y en este contexto, qué lindo más que nunca, descubrirnos bautizados, llamados a vivir una liturgia que, por un lado, nos garantiza la posibilidad del encuentro, ¿no? Sabemos que nosotros en la liturgia estamos siempre encontrándonos. Entonces, la iglesia en la liturgia nos garantiza un espacio de encuentro, ¿no? Nos sirve, digamos así, esa cena, ¿no? Como recuerdo y como memoria y como actualización de lo que Jesús hizo en la última cena, ¿no? Necesitamos estar presentes con Cristo en ese momento para escuchar su voz, comer su cuerpo y su sangre. Necesitamos justamente a Él, a Jesucristo. Y en la Eucaristía y en todos los sacramentos, en definitiva, evidentemente, se nos garantiza esa posibilidad de encuentro con el Señor. ¿Y por qué decimos entonces que la liturgia es maestra de oración? ¿Por qué decimos que la iglesia en la liturgia nos enseña a orar? Porque cuando concluía el Concilio Vaticano II, recordemos que ya estamos celebrando más de 60 años, 61 años a celebrar ya del Concilio, Pablo VI, al cerrar el Concilio Vaticano II, decía justamente en la Sacrosanctum Concilium, como decimos siempre, el documento que renovó la liturgia, año 63, promulgado el 4 de diciembre de 1963, Pablo VI decía que rendimos el homenaje conforme a la escala de valores y deberes. Dios es el primer puesto en el cual le rendimos honor. La oración, nuestra primera obligación. Y la liturgia, la primera fuente de la vida divina que se nos comunica. Es decir, la primera escuela de nuestra vida espiritual, la liturgia. Y el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros cree y ora. Él se decía a sí mismo como papa en ese momento. Y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz la lengua muda y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo. Entonces fíjense qué hermoso esto de Pablo VI. La liturgia es nuestra primera escuela de vida espiritual. Y a su vez, como decía Francisco, garantía de un encuentro profundo con el Señor. Es para mí muy lúcido esta frase de los papas porque de verdad encontramos el sentido que tiene la liturgia y sobre todo desde la oración profunda. Cuando afirmamos entonces que la iglesia es nuestra maestra de oración, no lo decimos porque enseñe tal o cual método, porque hay que rezar así, porque hay que rezar así, sino porque en su modo de respirar la vida divina, es decir, en la liturgia, la iglesia encuentra el mejor modo de enseñar que es orar, garantizando, como decíamos, el encuentro con el Señor resucitado. La liturgia misma se convierte así en escuelas de oración por el solo hecho de acompañar y ir acompasando el corazón del hombre en el respirar del cuerpo de Cristo mediante esos signos, mediante las oraciones que permiten entrar en contacto con la humanidad glorificada de Cristo y con el sumisterio pascual que justamente celebramos en cada liturgia, especialmente obviamente en la Eucaristía, como decimos. Podemos hablar de la liturgia como escuela de oración, desde dos perspectivas. Primero, la liturgia es escuela de oración porque es fuente y culmen de la vida cristiana. La liturgia es escuela de oración porque posee una serie de dimensiones necesarias para hacer realidad la experiencia del encuentro con el Señor resucitado justamente en la participación de ese misterio pascual. Entonces nos vamos como a detener en estas dos perspectivas, dos perspectivas que, bueno, a ver, nos van a realmente como a lograr dimensionar esto que queremos decir por qué la Iglesia es maestra de oración. Primero, porque es fuente y culmen, es decir, un primer paso. Es fuente y culmen de la vida espiritual. Y segundo, porque de un modo tiene estas dimensiones que nos ayudan a encontrar y hacer experiencia, ¿no? Lo que decíamos, el rito, el canto, todo lo que tenga que ver con la celebración y su experiencia. Decíamos en el bloque anterior, bueno, que tenemos dos formas de descubrir que la Iglesia es maestra de oración. Ese es el tema que hoy estamos un poquito reflexionando, ¿no? En el año de la oración, la Iglesia como maestra de oración en la liturgia. Y dos afirmaciones, decíamos, ¿por qué la Iglesia nos enseña a orar? Primero, porque la liturgia es fuente y culmen de la vida espiritual. Esta afirmación es clara cuando nos referimos a los sacramentos, ¿no? Sobre todo, ya que toda la vida cristiana empieza en el bautismo y la confirmación se restaura con la penitencia, se alimenta con la Eucaristía. Por eso la afirmación, toda vida espiritual va madurando en el contacto con Cristo, es tan cierto como lo otro que tenemos que afirmar que Cristo es entre nosotros en contacto con cada uno por medio de los sacramentos, de un modo objetivo y real, ¿no? Como no podemos experimentarlo de otro modo, de ningún otro modo, ¿no? Entonces la liturgia nos va como poniendo en sintonía con este Cristo presente que por un lado es el culmen de nuestra vida, ahí enfocamos nuestra vida, ¿no? Y fuente porque de ahí nos alimentamos, de ahí sale nuestra fuerza, nuestra gracia. Todos los demás medios para creer, para crecer, para la vida espiritual, como, no sé, la cesis, la oración personal, las devociones, ¿no? El servicio incluso, tienen en la liturgia su fuente, ¿no? Todo servicio, toda vocación, toda cesis, toda oración personal, mamá, podríamos decir, se alimenta de la liturgia. Especialmente en el bautismo, la confirmación en la Eucaristía, que son, digamos así, los sacramentos de iniciación, y son como la actualización de todo ese misterio pascual de Cristo en la cual se hace presente realmente, ¿no? Y es fuente de toda gracia. Eso no quita que fuera de la liturgia los fieles puedan, evidentemente, recibir gracias especiales y realizar una respuesta afectiva y efectiva, ¿no? A la gracia recibida. Todas estas gracias no son más que una prolongación, podríamos decir, de la gracia fundamental del bautismo y la Eucaristía, ¿no? Y de la confirmación. Es verdad que el cristiano puede tener momentos fuertes de experiencia espiritual fuera de las acciones litúrgicas, ¿no? Me parece que cuando uno hace una oración profunda, un retiro espiritual, ¿no? Ahí encontramos siempre respuestas a Dios, de Dios que llegan de una verdadera cumbre, podríamos decir, de un verdadero encuentro del Señor. Pero esos momentos son posibles, solamente posibles, para el cristiano que tiene habitualmente la experiencia de que la gracia que el Señor derrama en su corazón por la participación en el ministerio de Pascual de Cristo se puede realizar, es decir, en la liturgia. A ver, nosotros tenemos siempre una experiencia profunda del Señor, ¿no? Y entonces me parece que está bueno por allí descubrir cómo la liturgia nos brinda, ¿no? Este espacio, nos brinda este momento, nos brinda la presencia del Señor resucitado, el misterio Pascual. ¿Cuáles son algunas dimensiones de la liturgia que nos educa? ¿Algunas dimensiones? En la liturgia, o mejor dicho, en la medida que el cristiano vaya participando en la liturgia con todo su ser, presente realmente en su cuerpo y alma, podrá ir aprendiendo de la celebración aquellas realidades y actitudes que hagan de su relación con el Señor una relación cada día más genuina, ¿no? En la liturgia vamos nosotros experimentando y vamos teniendo una relación cada día más profunda con el Señor, ¿no? más existencial, más profunda. Por decirlo de otro modo, o un modo negativo, cuanto mejor participemos de la liturgia, menos riesgo tendremos a que nuestra relación con el Señor se reduzca solamente a una serie de ideas, de sentimientos o de estados anímicos o de preceptos morales. Mientras más participamos en la liturgia, menos corremos riesgo de eso. Mientras más participamos en la liturgia, tenemos asegurada, digamos así, una dimensión de experiencia real, personal, con el Señor y comunitaria también. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Por qué? Me parece porque la participación plena en la liturgia supone tres cosas. Primero, un contexto comunitario, ¿no? A ver, eso nos evita el subjetivismo, ¿no? Es exagerado, ¿no? La privatización de la experiencia de fe, ¿no? La comunidad es el contexto normal, ¿no? El contexto normal en el que Jesús resucitado ha querido manifestarse, ¿no? Y en donde aseguró que estaría, ¿no? Es decir, donde dos o más tengan reunión en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, el contexto comunitario no es menor. La liturgia nos brinda eso, ¿no? La certeza de que no estamos haciendo algo privado ni subjetivo, sino que... Y no estamos privatizando nuestra experiencia de fe. Estamos haciendo algo eclesial, comunitario. No lo hacemos ahora por cuestiones de tiempo, pero convendría hacer un repaso de todos los textos pascuales donde Jesús ha manifestado a los primeros cristianos que es necesario estar siempre invocando su presencia, donde dos o más tengan reunión en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Segundo, porque la participación plena de la liturgia nos permite afirmar esto que... Porque la dinámica de diálogo entre Dios y pueblo está presente, ¿no? Hay una dinámica hermosa de diálogo entre Dios y su pueblo, ¿no? En la cual la iniciativa siempre es de Dios, que llama por su gracia, que habla por su palabra, y a partir de esa palabra, allí el hombre responde, ¿no? Esto evita que nuestra oración se convierta en un decir sin escuchar, ¿no? Lo que Dios quiere decirnos. Esto va de la mano con algo que es propio de la liturgia, que es el silencio, por ejemplo, ¿no? Que nunca es un silencio vacío, sino que es un momento en el cual Dios habla, actúa, dice. La liturgia tiene como, muchas veces, como elemento necesario el silencio, ¿no? Si es diálogo, bueno, evidentemente, yo no puedo ser un monólogo en el cual hable todo el tiempo yo, como si fuera así una reflexión, una clase, como estamos haciendo, sino que la liturgia tiene este sentido también de escuchar, ¿no? Un silencio que se hace también oración como elemento necesario. En tercer lugar, podemos afirmar que la participación plena de la liturgia nos enseña y nos educa porque también el lenguaje simbólico es el lenguaje esencial de la liturgia. Y ahí, en ese lenguaje simbólico, prolongamos justamente la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? El lenguaje más adecuado para que Dios nos hable a nuestro modo, ¿no? Y nos permite participar así de su misterio, el cual, adecuado para que nosotros pudiéramos expresarnos con la totalidad de lo que somos, se hace presente a través de esos ritos, de estos símbolos, que la Iglesia ha instituido como los elementos mejores para entender ese misterio pascual. Esto evita que nuestra relación con Dios termine siendo solo un vínculo sentimental, psicológico o mental, sino que sea, de verdad, una experiencia profunda por los sentidos, ¿eh? Es decir, cuando nosotros vamos a la liturgia, necesitamos ponernos en sintonía con los sentidos, es decir, involucrarnos del todo con lo que somos, con la vista, con el tacto, con el gusto, con el olfato, con el oído. Es decir, a ver, toda nuestra vida, todo nuestro ser se involucra en la liturgia. La otra pregunta también sería, a ver, que no, que de algún modo pudiéramos hacernos, ¿cómo se concreta que la liturgia es maestra de oración? ¿Cuáles son los ámbitos, concretamente, donde la liturgia se hace maestra de oración? Llegamos a un punto, me parece que debemos preguntarnos sobre ese cómo, porque hasta ahora hemos visto por el qué, la liturgia es maestra de oración. Sí, sabemos eso, lo hemos pensado, lo hemos reflexionado. Ahora, ¿cómo se hace maestra de oración? No hay recetas para el éxito, podríamos decir, ¿no? Más bien podemos enumerar algunos ámbitos en los cuales, mediante la experiencia celebrativa, la liturgia, la simbólica, la ritual, podemos ir aprendiendo a orar, ¿no? En primer lugar, la misma liturgia, es decir, uno de los posibles ámbitos, los posibles lugares en donde la liturgia nos enseña a orar, cómo nos enseña a orar, es en la misma liturgia, es decir, en la celebración propiamente litúrgica. Con un arte de celebrar que permita experimentar el dinamismo de toda liturgia, dejando hablar a los signos, respetando la importancia de cada elemento, decíamos recién, por ejemplo, el silencio, también la palabra, el canto, el gesto, el movimiento, las posturas, es decir, a ver, el arte de celebrar, bien conocido, es el mejor modo de poder hacer experiencia cada vez más profunda del encuentro con el Señor. Entonces, aprendemos a orar cuando aprendemos a bien celebrar, podríamos decir. Mientras más aprendido estén nuestros ritos, ese arte de celebrar, mejor aprendemos a orar. Por eso, de algún modo, estamos haciendo más transparente, podríamos decir, nuestra vida, cada vez mejor la presencia de la palabra en toda la celebración, cuando más y mejor aprendemos a rezar, o cuando más aprendemos a celebrar. Por eso, toda liturgia es oración, pero podemos acentuar aquellas experiencias litúrgicas que de un modo especial alimentan la vida de oración de cada cristiano, ya sea de un modo comunitario o como personal. Como, por ejemplo, el año litúrgico, donde la vida espiritual de todo cristiano está orientada y acompañada por la dinámica de ese año, del ciclo litúrgico. Por ejemplo, cuando comenzamos a vivir un año litúrgico en el adiento y pasamos por la encarnación celebrando la Navidad y todo el misterio, digamos, que encierra todo ese ciclo navideño, el ciclo ordinario, donde vamos leyendo el Evangelio que nos toca cada año, el ciclo de la cuaresma que nos prepara la Pascua, el centro de nuestra vida cristiana, ese año litúrgico de la Pascua. Bueno, a ver, todo ese año litúrgico es un espacio comunitario y personal privilegiado, donde la liturgia en sí misma nos enseña a rezar. O una adoración eucarística, por ejemplo, porque siempre que se da en un contexto eclesial, la adoración eucarística no deja de ser momento de oración en el cual cada cristiano se une a Jesucristo, presente en la Eucaristía adorada, ¿no? El silencio, la palabra de Dios, las preces, las aclamaciones, el canto, todos esos elementos pedagógicos que van, de algún modo, moldeando nuestra relación con el Señor resucitado, están presentes en la adoración. Y el momento central de la adoración eucarística debería ser un espacio personal dedicado a la oración en silencio, para dialogar con el Señor y escucharlo, ¿no? Por eso es importante pensar que en la adoración el corazón de Dios habla al corazón del hombre, ¿no? Y por eso es importante el silencio. Y en esto también me detengo un ratito, dejando un poquito de lado a ver dónde nos enseña o cómo nos enseña la liturgia a rezar, pensando en esto, ¿no? No se entiende la adoración eucarística, estamos hablando de eso, sin antes haber celebrado la Eucaristía, ¿sí? Para poder adorar, antes hay que consagrar, ¿no? Por ahí me parece que podemos darle como demasiado énfasis a la adoración, y de algún modo cosificamos la Eucaristía, y no tanto el misterio pascual que hemos celebrado, del cual la adoración es extensión de eso. Podemos adorar como extensión de la celebración eucarística, ¿no? Entonces, lo más importante, podríamos decir, es hacerlo, entre comillas, al Señor, hacerlo presente, consagrar el pan y el vino para que Jesús en su cuerpo y sangre se haga presente. Y por eso, importante, la participación activa, consciente, fructosa de los ritos celebrativos que hacen a la Eucaristía, ¿no? Para que después eso se prolongue, ¿sí? Después en la adoración. Quería especialmente hacer énfasis en eso. También, digamos así, en la liturgia misma, cuando hablamos de la liturgia de las horas, cuando hablamos de un montón de otros momentos de oración, ¿no? Son momentos especiales donde, de algún modo, la liturgia nos va en sí misma, nos enseña a rezar. Otro ámbito en el cual decimos cómo nos enseña la Iglesia, la liturgia, es en la catequesis, ¿no? Porque iniciar en la vida cristiana es imposible sin devolverle al hombre la capacidad celebrativa justamente que le permita celebrar la fe el resto de toda su vida, ¿no? Por eso la catequesis, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, debe estar toda ella impregnada de momentos y espacios celebrativos mediante los cuales los catecúmenos vayan educando sus actitudes y actitudes celebrativas. No se trata simplemente, podríamos decir, de explicar las partes de la misa o hablar sobre la importancia de la oración. Hay que hacer experiencia de estas cuestiones centrales en la vida cristiana, provocando los sentidos con los cuales el cristiano se une a Dios, ¿no? Por ejemplo, escuchar su palabra, involucrar el cuerpo en la oración, de diversas posturas, hacer silencio, cantar, orar con otros, con presencia de profundos, de perfumes, de colores, de signos. A ver, importante es que iniciemos a nuestros niños jóvenes de la catequesis en lo que significa la celebración. No decirles solamente, a ver, o explicarles las partes de la misa o, como digo, hablarles de importancia. ¿Es importante rezar? ¿Es importante a misa? No, no. Hacer experiencia de un silencio, de un signo, de un perfume, de una postura, que los chicos vayan descubriendo, ¿no? La importancia de cada uno de estos momentos para que después los puedan aplicar, sí, a la liturgia, ¿no? En esto me parece sumamente importante decir que la catequesia es un espacio tan privilegiado donde nuestros niños van aprendiendo ya a cómo celebrar. Y al saber cómo celebrar, aprenden a orar. Entonces la liturgia se convierte ahí también en maestra de oración. Por eso es importante dejar que la liturgia nos enseñe a orar en la catequesis mediante la introducción progresiva de todos los itinerarios de catequesis, de experiencias como, por ejemplo, también la lección divina, la presencia y escucha de la palabra, el uso de los signos, el involucrar el cuerpo en momentos de oración, ¿no? Decíamos recién, por ejemplo, en posturas corporales, aprender el sentido del arrodillarse, desentrarse, para que también después de ahí los ritos vayan siendo también comunitarios. Sabemos que, a ver, en la liturgia hay un rito, hay signos que no nos uniforman, sino que nos dan la comunión, nos hacen estar en comunión. Con lo cual sabemos que no es que estamos solamente uniformados celebrando algo, sino que estamos en comunión, celebrando con otros, ¿no? No sé, por ejemplo, si me toca dar la paz, tengo que dar la paz, no hacerme, y en ese momento me hago como si estuviera de rodillas, rezando, para no dar la paz. Me ha pasado, ¿no? Digo, a ver, vivir cada momento como algo especial, ¿no? Hacemos una próxima pausa, una segunda pausa, vamos a descubrir cómo decantar todo esto, vamos a ir profundizando en lo que la iglesia nos invita justamente a vivir en estos años. Continuamos entonces donde la iglesia nos enseña a orar, la liturgia también nos enseña a rezar. Compartimos un mate mientras vamos charlando. Creo que la familia también es un ámbito privilegiado donde la liturgia nos puede enseñar también, ¿no? Ya lo enseñaba el Papa Francisco en su documento este último que sacó de Siderio de Siderabi que vamos a profundizar en este ciclo también con ejemplos de la vida doméstica, ¿no? Él decía que la fe se cree, se vive, se celebra y se ora, se inicia con los gestos, ritos, pero siempre en la familia, por ejemplo, en la mesa familiar, ¿no? Hay experiencias de algunas diócesis de acompañar breves liturgias cotidianas, El crecimiento de los niños, de la fe, la fuerza educativa de los gestos que las familias imparten, impactan efectivamente y en lo cotidiano con sus sencillas también evidentemente, ¿no? También la, podríamos decir que la espiritualidad, ¿no? brota de una liturgia bien celebrada, ¿no? A ver, cuando uno celebra bien la liturgia y brota una cierta espiritualidad, una vida espiritual sin contacto profundo y asidio con la liturgia de la iglesia será muy incompleta y empobrecida, podríamos decir, ¿no? Con el riesgo de perder su propia identidad cristiana, por el contrario, una vida espiritual, ¿eh? De algún modo, vivida desde la liturgia, ¿eh? dejándose llevar por su rito, por su dinámica, por su estructura simbólica y todo ese contexto y textura simbólica, ¿eh? Y su contexto comunitario tendrá ciertos rasgos que nos permitan reconocer una verdadera espiritualidad litúrgica, ¿no? La espiritualidad litúrgica va a ser también tema de todo este ciclo, ¿no? También podríamos decir que la espiritualidad litúrgica brota cuando se hace también cristocéntrica, ¿no? Es decir, se hace que los creyentes se unan a Dios por medio de Cristo, es decir, por medio de la misma acción salvífica de Cristo, ¿eh? Que se actualiza en la liturgia, ¿no? Con la liturgia nos hacemos contemplativos de los misterios de la vida de Cristo. También la liturgia se hace espiritual cuando es pascual, cuando es realmente pascual, ¿eh? El centro de la vida de la iglesia y por tanto de cada cristiano es la pascua de Cristo. Por eso, el cristiano deberá encontrar en las celebraciones del rito pascual en la cuaresmal, ¿eh? En la pascual la prolongación de aquel misterio pascual, ¿eh? De Jesucristo ahora hace más de dos mil años, pero también en la de cada domingo, ¿no? Que va a ser la médula de la vida espiritual, de la vida de oración de cada uno. También una espiritualidad en la liturgia brota de una experiencia, digamos así, de bíblica, podríamos decir, la palabra de Dios configura toda celebración, ¿no? Con sus lecturas, con sus oraciones, con sus cantos. La mesa de la palabra tiene en sí mismo alimento inagotable, un alimento que se da para todos y que la puedo llevar a mi corazón como oración individual, pero también como oración colectiva, comunitaria. Es decir que la espiritualidad litúrgica es bíblica y por eso, pero eso no quiere significar simplemente que basta leer los textos, sino que la palabra de Dios, la palabra bíblica es proclamada y debe ser activa como revelación para el hoy de mi vida cristiana. También la liturgia se hace espiritualidad como oración, como vida interior en lo sacramental, ¿no? En un sentido amplio la liturgia sirve, se sirve de los signos sensibles y del lenguaje simbólico para expresar y comunicar una realidad invisible, en sentido estricto, podríamos decir porque si los sacramentos que dan origen restablecen y sostienen la vida y la gracia, la oración del cristiano se reduciría a una vaga espiritualidad sin garantía de un encuentro con Cristo resucitado. También pone su foco en la parte podríamos decir decíamos recién cristocéntrica, pascual, bíblica, sacramental, pero también eclesial. La liturgia es una epifanía de la iglesia, una manifestación de la iglesia, ¿no? La celebración litúrgica manifiesta a la iglesia ya por el hecho mismo de estar existiendo, ¿no? El signo, ¿no? Fundamental, digamos, de la iglesia es estar presente aquí y ahora en los sacramentos. Esto no contradice el carácter personal de la oración, al contrario, ¿no? Que cada cristiano vive en la intimidad. La experiencia litúrgica fortalece la unión personal con Cristo porque permite al cristiano sentirse parte de un cuerpo que celebra permanentemente lo que cada miembro de ese cuerpo ora y vive de modo personal. Nosotros en la iglesia, en la liturgia, celebramos comunitariamente lo que cada uno vive personalmente. Y también, por último, también la la liturgia es mistagogía, ¿no? Mistagógica. Denominamos mistagogía al método usado por los padres de la iglesia que consiste en valorizar los signos en orden a introducir a los fieles en el misterio celebrado. Es decir, interpretar los ritos a la luz de la tipología bíblica y abrir al compromiso cristiano y eclesial expresión de la nueva vida en Cristo. Por eso, lo importante es que profundicemos en ese misterio, ¿no? Eso es la mistagogía, ir al centro de lo que significa el misterio pascual que celebramos entonces en cada liturgia. Por eso, la mistagogía no es solo un conjunto de elementos pedagógicos, implica la capacidad de contemplación y prolongación en la oración de lo vivido en la liturgia. que el momento mistagógico fundamental es la misma celebración, ¿no? El contacto vivo con el misterio, la experiencia personal y comunitaria del don divino y de allí nace la necesidad de prolongarlo personalmente en la vida espiritual. Qué lindo entonces poder de algún modo con todo esto descubrirnos también nosotros llamados a una vida interior, una vida de oración que la, como venimos diciendo, la obtenemos de toda esa celebración tan profunda que es la liturgia. La liturgia con todos los signos, con todos los ritos, con todos los gestos, con todas las posturas, movimientos, desplazamientos, está expresando una iglesia viva, es decir, miembros de esa iglesia que estamos vivos y que a través de los sentidos expresamos nuestro acto de unión con Dios. Qué hermoso entonces descubrir en la liturgia que yo puedo hacer eso justamente descubriendo, descubriéndome llamado a ese encuentro profundo. De eso se trata entonces cuando decíamos justamente que la liturgia o, sí, la liturgia es maestra de oración en la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia al principio, iglesia, enséñanos, a orar, estamos pidiendo a nuestra madre, la iglesia, que nos dé los elementos necesarios para el bueno orar, para el encuentro en definitiva con el Señor. Decimos que orar es encontrarnos con el Señor y qué mejor entonces la liturgia como aquel don grande que la iglesia nos da para encontrarnos, para orar juntos al Señor. Y me gusta decir siempre esto, ¿no? Juntos, comunitariamente, la liturgia no es algo privado, ¿eh? La liturgia supone la comunidad. Por eso, cuando yo voy a la liturgia, sobre todo la Eucaristía, tengo que sentirme acompañado del otro, no la oración privada, pietista, digamos así, de estar solo en la liturgia, sino todo lo contrario, ¿no? Habrá momentos después para estar a solas, habrá momentos después para hacer la oración individual, pero la liturgia tiene que ser comunitaria necesariamente, porque justamente en plural Jesús dijo hagan esto en memoria mía, ¿eh? No se lo dijo solamente a Pedro, no se lo dijo solamente al apóstol Juan, no se lo dijo solamente a Santiago, sino que se lo dijo a la comunidad reunida. En la última cena dijo hagan esto en memoria mía. A partir de allí la iglesia siempre ha interpretado como comunitariamente se celebraba y por eso cuando uno lee los hechos de los apóstoles descubre que la comunidad se reunía, dice asiduamente, ¿no? A escuchar la enseñanza de los apóstoles y a partir el pan, a la fracción del pan. Entonces, esto que entendieron los primeros cristianos, las primeras comunidades, es lo que seguimos nosotros haciendo después de dos mil pico de años, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos celebrar el próximo año la encarnación del Hijo de Dios con el jubileo y por eso este año dedicado específicamente a la oración, específicamente a la preparación interior, le pedimos a la iglesia que a través de la liturgia entonces nos enseñe a rezar, nos enseñe a orar. que a través de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia